Para convertir de litros a mililitros, primero tenemos que colocar acá debajo su equivalente. Un litro equivale a mil mililitros, así que viene por acá. Y acá con multiplicación. Siempre que se multiplica un decimal por un uno que termina en ceros, primero se coloca al número decimal, así. Y como acá termina en tres ceros, entonces este punto se desplaza a tres unidades. Uno, dos, tres, acá. Y deja un espacio vacío, ¿verdad? En el espacio vacío siempre debes completar con cero. Y listo. Ahora este punto tampoco hace falta colocar, bueno este punto lo borramos porque no hay números después, solamente baja mililitro. Repuesta final, dos mil cuarenta mililitros.